En la sierra de Durango Ahí nacieron dos hermanos Y en un ranchito los sauces En la guerra del estado Ahí se crearon los chavalos A trabajar se enseñaron La humildad les inculcaron Al gabacho se jalaron Con ganas de superarse Gracias a ellos la pegaron Adrián tenía su caballo El príncipe lo llamaron Le fascinaba bailarlo Siempre que andaba enfustado También muchos de sus gustos Eran las rutas remotos Para la sierra se jalaban Motos cruz para Martín Y Adrián una motor mil Agosto la navegaba Martín en la cacería Y su herramienta preferida Dos cuarenta y tres su rifle Buen calebre que tenía La tiranera una reata Y una col cuarenta y cinco Su carna la deambulaba La traía fajada al cinto Ninguno era de enemigos Más la envidia nunca falta El dieciocho de diciembre Año dos mil diecisiete Una tragedia pasaba El rancho se lo rodeaba Les cayeron unas gentes Las casitas les quemaron Se miraron muy corrientes A dos tíos se llevaron También junto con su padre Eran tres contra los veinte Las capitales del estado Entre tristas en exactos Los hermanos endiablados En caliente se jalaron Eso fue el siguiente día Pudieron con la marina Y de ahí para la fiscalía Buscar por mar y por tierra Hasta debajo de las piedras Eso es lo que quería Ninguno traía pistola Ni una larga ni una corta De la fiscalía salieron Y pasó una media hora En una gasolinera Mar de filos de abongueta Y ahí la muerte visitaba Fueron varias las descargas Que a los hermanos tiraban La muerte se los llevaba Gente cruel y traicionera Todo por mugre y billetes Pues la misma fiscalía Fue la que se vendería Para poner a estos plebes Saludos pa' sus familias Sus hijos que los recuerden Sus esposas tan queridas Hermanos y madrecita En corazón y sus mentes Just anos y madrecita En corazón y sus condenal Tod porBryane Con ту el invitado En realidad En realidad En realidad Gracias por ver el video